¿Qué es la Universidad de Química General? La clase pasada vimos o comenzamos a ver los conceptos de enlaces químicos y fuerzas intermoleculares. Vamos a recordar, los enlaces químicos son llamados también enlaces químicos que pueden ser iónicos, que se forman entre iones, que pueden ser positivos y negativos, negativos o enlaces covalentes, o sea, que son electrones que se comparten entre los diferentes átomos, que pueden ser en carácter no polar o polar. Y un último, tercer tipo de enlace químico que llamamos enlace metálico. El enlace iónico, como veíamos, explicaba a ustedes, se forma entre iones que tienen cargas positivas y negativas. ¿Cuáles son esos iones? Normalmente son iones del primer grupo de la toalla periódica, como el potasio, ¿sí? Y elementos del sexto grupo, séptimo grupo, que son elementos que tienen normalmente carga negativa o electrovalencia negativa. Por ejemplo, aquí vemos que el potasio, que es del primer grupo, puede adquirir una carga positiva más uno, el pierde un electrón, y el oxígeno que gana dos electrones queda con carga negativa, el oxígeno del sexto grupo. Si nosotros miramos las flechitas aquí cruzándolas, vemos que el dos, aquí lo tenemos a este lado, al lado correspondiente debajo del potasio, el uno pasa aquí, debajo del oxígeno, entonces, por tanto, nuestra molécula o nuestra fórmula molecular, o fórmula en este caso del compuesto que estamos formando, se llama el óxido de potasio, que era K2O. El enlace que se ha formado entre el potasio y el oxígeno es un enlace iónico. El enlace covalente puede, es de carácter no polar o polar. Polar, por ejemplo, es cuando, o no polar, no polar, cuando son dos átomos iguales. Por ejemplo, aquí vemos el cloro, igual a cloro, se unen los dos, aquí vemos un pequeño guión, ese guión quiere decir que hay un par de electrones, que indica un enlace covalente. Y aquí, el otro enlace, que es el enlace polar, se forma entre el hidrógeno, que es del primer grupo, el cloro, que es del séptimo grupo, y vemos que los dos comparten un par de electrones. Como el hidrógeno y el cloro son de diferentes grupos, uno más electronegativo como el cloro, otro menos electronegativo como el hidrógeno, los electrones no se comparten entre sí, pero el cloro los atrae mucho más fuerte que el hidrógeno, y por eso le asignamos una carga parcialmente negativa. Y el hidrógeno queda con una carga parcialmente positiva. Observen a ustedes, ustedes aquí, que acá no hay cargas, son iguales, sí, o enlace no polar, pero esta molécula es polar. El otro tipo de enlace es enlace metálico. Metálicos, por ejemplo, donde aparece el hierro, cobre, el oro, ejemplos, sí, que tenemos aquí, todos aquellos metales que nosotros conocemos. Estos elementos que llamamos metálicos, o que se forman mediante uniones metálicas, lo que aparece es como una lámina, en este caso llamémoslo así un retículo, donde el cual en ese retículo aparecen cargas positivas, sí, que son debidas a los iones o los protones, a protones, todos cargas positivas, que están inmersos en una nube de cargas negativas. Cargas negativas son los electrones. Observen aquí que no están localizados, están totalmente deslocalizados todos los electrones a través del retículo que conforma la estructura de un elemento metálico, que está formado, en este caso, con elementos normalmente que tienen muchas cargas positivas, como el caso del hierro, el cobre, sí, y el oro. Entonces vemos un ejemplo de lo que es un enlace químico de tipo metálico. Las fuerzas intermoleculares, ¿qué son? Esas son fuerzas que se forman entre moléculas. Por ejemplo, vemos nosotros unas que son enlaces que no son enlaces ya ni covalentes ni son iónicos, son enlaces que son débiles. Observen aquí, en esta línea que vemos, yo señalo ahí en rojo, como punticos, son enlaces que llamamos enlaces dipolo-ipolo. ¿Qué son los enlaces dipolo-ipolo? Se forman entre dos moléculas, por ejemplo, en este caso, ácido clorhídrico, o sea, hidrógeno unido a cloro, que es una molécula polar, polar, como vimos ahorita, que se enlaza débilmente con otra molécula polar, de las mismas. Entonces vemos aquí que el cloro negativo de la molécula polar, del ácido clorhídrico, se está atrayendo ligeramente por el hidrógeno positivo de la otra molécula. Aquí tenemos una, aquí tenemos la segunda. Existen otras fuerzas intermoleculares que llaman ión dipolo. ¿Esos ión dipolo de qué se forman? Se forman entre iones, por ejemplo, sodio, ¿sí? Que se atrae ligeramente por una molécula de agua. Aquí vemos el oxígeno y el hidrógeno, los hidrógenos que forman la molécula del agua. El oxígeno tiene una carga parcialmente negativa, el oxígeno del agua. O sea, esta es una molécula polar, polar, tiene enlaces covalentes polares. El sodio es atraído ligeramente por la carga negativa del oxígeno, entonces van a formar una interacción intermolecular que nosotros llamamos ión, que es el sodio, dipolo, que es el dipolo que está formado por la molécula del agua. Existe una tercera clase o tipo de fuerza intermolecular que llamamos dipolo, dipolo inducido. ¿Esos de dónde resultan? Resultan de la unión parcial muy débil, pero se forman cuando una molécula no polar, se forman cuando una molécula no polar, por ejemplo, el caso del gas metano, que tiene carbono y cuatro hidrógenos, cuando hay dos moléculas de metano, esta es una y la otra, la segunda, se atraen, se acercan, se generan entre ellas dos cargas, se generan cargas, y aquí vemos, por ejemplo, que la carga positiva, ligeramente positiva de una, es atraída por la carga ligeramente negativa de la otra. Esas se llaman interacciones o fuerza intermolecular dipolo-dipolo inducido. Es decir, cuando ellas están libres, no tienen ninguna, no tienen carga. Cuando ellas se aproximan, se generan cargas, y por esa razón se atraen. Y está finalmente una cuarta fuerza intermolecular muy importante que les mencionaba en la última clase que tuvimos el martes sobre los puentes de hidrógenos. Estas puentes de hidrógenos se forman entre moléculas que tienen hidrógeno y átomos muy electronegativos, por ejemplo, aquí de oxígeno. Vemos nosotros que esta molécula de agua, el hidrógeno de una molécula del agua, señalada ahí en rojo, es atraído ligeramente por el oxígeno de la molécula vecina. Y queda el hidrógeno como entre dos oxígenos. Ustedes ven aquí este oxígeno, este otro oxígeno. Entonces, el hidrógeno aparece como formando un puente entre las dos moléculas. Como este hidrógeno queda como formando un puente entre dos átomos de oxígeno, que son muy electronegativos, estos tipos de enlaces se llaman enlaces puentes de hidrógeno. ¿Ok? Vamos a continuación a mirar, a ver, un concepto que es muy importante, que es de fórmula molecular. Entonces, ya vemos nosotros que la unión entre los átomos van a formar moléculas, como por ejemplo, ya moléculas como por ejemplo el agua o el ácido clorhídrico, HCl. Voy entonces a borrar y vamos a hablar de las fórmulas moleculares y de los estados de la materia. Bien, entonces, fórmula molecular. Nosotros acabamos de ver que entonces los átomos se unen a otros átomos, formando enlaces químicos, que pueden ser enlaces iónicos o enlaces covalentes. Vamos a tomar el caso del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que él tiene cinco electrones en su capa de valencia y por tanto él se puede unir, vamos a decir aquí, a tres hidrógenos para completar su octeto. Vemos nosotros aquí la formación de esta molécula, que la podemos representar también como de la siguiente forma. Vamos a decir que un par de electrones es como una rayita, aquí otra rayita, aquí otro par de electrones y forma la molécula NH3. Esta molécula se llama N, se escribe como NH3 y esta molécula es el amoníaco. La fórmula que yo acabo de escribir aquí del amoníaco, esta fórmula es la llamada fórmula molecular. Estas otras son una forma de representar el amoníaco espacialmente, es una fórmula de tipo estructural. Esa fórmula molecular NH3 es la fórmula que aparece en muchas sustancias. Podemos escribir varios otros ejemplos, ejemplos que acabamos de ver ahorita, otros. Ejemplos de fórmulas moleculares. El agua, H2O, quiere decir que al oxígeno está unido dos átomos de hidrógeno. Entonces, a partir de la fórmula molecular, yo puedo calcular la masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? La masa molecular es la suma de los pesos atómicos de los átomos que forman la molécula. Ejemplo, en el caso del amoníaco, si miramos la tabla periódica del amoníaco, el nitrógeno pesa, tiene un peso atómico de 14. 7 igual a 14. El hidrógeno es igual a 1. Por consiguiente, la masa atómica, vamos a llamarlo PM, peso molecular del amoníaco, sería igual a nitrógeno que pesa 14, más el hidrógeno que pesa 1, que sería 3, 3, o sea, igual a 17. O sea, el peso molecular del amoníaco es 17. Ejemplo, el oxígeno, en el caso del agua. El agua tengo yo, el oxígeno, que tiene masa, peso atómico 16, el hidrógeno tiene 1. Entonces, el peso, entonces, peso molecular del agua, ponerlo aquí, sería igual a 16, más los dos hidrógenos, que sería 2, igual a 18. 18. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo ahora las masas, las masas atómicas PM del amoníaco vale 17. Si yo digo que vale 17 y lo paso a gramos, a gramos, quiere decir que el peso molecular de las sustancias, este igual a 17, la del amoníaco, peso molecular del agua, igual a 18 gramos, nosotros decimos que cuando expresamos la masa en gramos, esta expresión quiere decir que corresponde a 17 gramos por una mol, gramos por mol, o sea, hay 17 gramos sobre mol, es lo que llamamos nosotros el peso, el peso del amoníaco, ya expresado en gramos. El peso molecular del agua expresado en gramos, vale 18, entonces sería 18 gramos por mol. Importante tener en gramos, entonces, que la masa atómica o la masa molecular la obtengo a partir de la suma de los masas o pesos atómicos de cada átomo que conforma la molécula. El caso del amoníaco, uno que pesa 14, el hidrógeno pesa 1, son 3, da 17. El oxígeno, que pesa 16, más 1, que pesa el hidrógeno, que en este caso son 2, da total, la masa vale 18. Si la pasamos a gramos, decimos que es, llamamos, ya el peso molecular en gramos corresponde a una mol. Importante saber esto, ¿por qué? Porque si yo les digo a ustedes, un ejercicio, si cuántas moles hay en 34 gramos de amoníaco, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Cuántas moles hay en 34 gramos de amoníaco? ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente decimos, número de moles, ¿de qué? De amoníaco, igual a 34, que es la masa que yo tengo allí, gramos, por el factor, en este caso de conversión, que me dice que es 17 gramos por mol, o sea, colocamos una mol en el numerador, abajo 17 gramos y esto me daría en total que el número de moles de amoníaco en 34 gramos vale 34 y 17, 7 da 2 moles. ¿Ok? Simplemente es la masa de la sustancia dividido por la masa molecular. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto importante para tenerlo en cuenta para cuando estudien y calculemos en los ejercicios el número de moles de ejercicios propuestos, entonces tengan en cuenta sumar las masas atómicas de los átomos que forman la molécula y eso en gramos corresponde a una mol. Bueno, recuerden el concepto de abogadero, una mol equivale a 6.02, una mol, recordando todos, es igual a 6.02 por 10 a la 23 unidades. Como estamos hablando de moléculas, entonces en este caso sería 1.02 por, 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Bien.